Siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me acaba Que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte Perderte si me da pago No me quede más el buque que la fantasía No me queda más que hacer que hacerte una poesía Porque te vi venir y luego te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te abracé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y te alfín abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor, tenés la condición para que te quedaras Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te dijo es suficiente No sabes qué dolor se siente Espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver se perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé de ni llegar Y te abracé y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te abracé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y alfín abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor, tenés la condición para que te quedaras Oh, mi amor, tenés la condición para que te quedaras Oh, mi amor, tenés la condición para que te quedaras Oh, mi amor, tenés la condición para que te quedaras